Bueno, los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, si no, no sería el mismo átomo, pero distinto número de neutrones, ¿vale? Entonces tengo aquí tres modelos, tres tipos de isótopos de los CIEM. Yo pienso en los isótopos como modelo, ¿vale? Tengo, yo que sé, de Citroën, Shara, tengo un modelo con aire, otro con aire, otro con no sé qué. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Si no hubiera estudiado, no me diría en esto. Ahora cuando venía, he venido del coche, pasa por Burger King, ya de las nueve estaban abriendo, sacando cosas, ¿vale? Y a los dos segundos me cruzo con mi ex compañera, con mi compañera del instituto, que estudió arquitectura. ¿Qué? No, en verano que abrimos a las nueve y nos vamos a las dos, veamos, no hay nada. Estamos ahí tomando fresco, miramos internet. ¿Qué? ¿Va bien negocio? No sé, bueno. Venía a desayunar, había empezado a las nueve, era el uno y cuarto, ya me vas a desayunar, no hay nada que hacer, vas a hacer los planos y... El jefe, que lo que hacen es mandar, tomar fresco. ¿Qué vamos? Esta burger, ya, por la tarde, por la mañana, estoy aquí entretenido, ya, miro algo en internet, otras cosillas, bueno. 10.000 euros al mes, Burger King. La que me contó, 5 horas al día, 300 euros. Limpio, ¿vale? Se dice que le pagan más, pero al final se le quedan en 300. O 4 horas aéreo, bueno, no sé, a mí me parece un sueldo ridículo. O sea, 4 horas a 300 euros no... ¿Queréis estudiar? ¿Alguien no quiere estudiar de aquí? Yo pregunto, yo digo lo que yo veo en dos minutos en la calle. Pasas por allí, oye, ya están a las nueve ya, las cajas allí. Bueno, lo que me contó esta, que el jefe no era precisamente simpático. O sea, que encima tenés que aguantar a alguien que te mande que... que sea borde, que sea desagradable, que... a llegar a tu oficina, tu oficina, tenés allí la gente que tú le mandas, que no es bonito, porque... mi amigo, por ejemplo, no es de esas personas que van ordenando ni nada. Sino que los trabajadores están muy bien con él y... se llevan bien y lo que hacen es colaborar con ellos, o lo ayudan. Que es como suele ser la cosa con gente que quiere trabajar. 10.000 euros al mes, así. Y el otro, pues... 300 euros al mes. ¿Es injusto? Pues no lo sé. Pero yo estudiaría. Y luego, obviamente, os digo, no, no estudie, porque yo conozco a uno que ha hecho una ingeniería y se ha tenido que ir a Alemania. Sí, pero el que no tiene la ingeniería está aquí sin trabajar. O sea, que hay gente que siempre busca el caso para no estudiar. Es que hay uno, uno que ha estudiado ingeniería y que se ha tenido que ir a Alemania. A lo mejor es que quiere irse a Alemania. O uno que ha estudiado ingeniería y que está en Inglaterra. Ganando un perraje, eso no lo cuentan. ¿Para qué voy a estudiar? Si hay uno que está estudiando, no tiene trabajo. Los ingenieros que no están trabajando es porque no nos dan la gana. Así de claro. Que nos engañen, por favor. Que hay gente que quiere engañar. Y trabajo hay. Si eres bueno, tienes trabajo. Bueno, ¿qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué me falta? Que tienen que dar abundancia. ¿Vale? Que tú tienes una cantidad de oxígeno y en esa cantidad de oxígeno hay de los tres mezclados. De uno hay más porque dice que del de la criatura 16 hay noventa y nueve coma setecientos cincuenta y nueve por ciento. O sea que es casi todo. Del 17 hay cero coma cero treinta y siete. Y del otro, del 18 hay cero coma doscientos cuatro. Entonces, casi todo es del 16. Y hay vetas muy pequeñas del 17 y del 18. Hay uno que suena cuenta una vez y dijo que en cada respiración que tú haces, no sé cuántos litros son, tú calculas el número de moléculas de oxígeno que hay. El oxígeno va siempre de dos en dos. Y si haces la cuenta, está respirando al menos un átomo que respiró, por ejemplo, decirme un personaje famoso. Histórico. ¿Cómo? Hitler, por ejemplo. Cada vez que respiráis, alguna molécula de oxígeno que respiró Hitler os está entrando. ¿Vale? Pero si no sale, se restaura y luego vuelve a... Pero Hitler, mira, pero Justin Bieber, tío, que estoy respirando a la vez. Eso sí que da asco, tío. Bueno. El peso... ¿Cómo dice aquí? La masa atómica relativa. Pues la masa atómica se hace una cosa que se llama media ponderada. Una media ponderada es esto. Divido entre 100 y multiplico cada masa por el porcentaje que tiene. Ya está. Y esto da lo que pone en la tabla. Redondeando más o menos. ¿Otro isótopo que os suena, sí? ¿Os suena alguno? ¿O no? El uranio. El carbono. Carbono 14, carbono 12. Y dos isótopos según la cantidad que queda. De carbono 14. Saben la antigüedad de Allen. Y uno. Y uno.